Después, después de haber sido escogido en este lugar como sucesor del doctor Joaquín Balaguer, han pasado 16 años. Y durante esos 16 años hemos transitado 12 por el camino bueno y hemos transitado 4 por el camino malo. Por el camino bueno la economía crece, por el camino malo no. Por el camino bueno el peso dominicano mantiene su estabilidad. Por el camino malo no. Por el camino bueno hay confianza en la economía del país. Por el camino malo no. Por el camino bueno hay baja inflación en la República Dominicana. Por el camino malo no. Por el camino bueno se incrementa el empleo en la República Dominicana. Por el camino malo no. Por el camino bueno bajan las tasas de interés. Por el camino malo no. Por el camino bueno baja la pobreza. Por el camino malo no. Por el camino bueno baja la indigencia. Por el camino malo no. Por el camino bueno se incrementa la inversión extranjera directa. Por el camino malo no. Por el camino bueno sube el número de turistas que visitan la República Dominicana. Por el camino malo no. Por el camino bueno se producen más plátanos en la República Dominicana. Por el camino malo no. Por el camino bueno hay más pollos en la República Dominicana. Por el camino malo no. Por el camino bueno hay más leche en la República Dominicana. Por el camino malo no. Por el camino bueno se construyen acueductos. Por el camino malo no. Por el camino bueno se construyen carreteras y caminos vecinales. Por el camino malo no. Por el camino bueno se construyen elevados. Por el camino malo no. Por el camino bueno se construye hasta el metro de Santo Domingo. Por el camino malo no. Por el camino bueno tenemos tarjetas de solidaridad. por el camino malo, el camino malo está cerrado por la República Dominicana, el camino bueno es el único que tiene que sellar el pueblo dominicano. 8, habían pasado 12 años desde la firma del pacto. Por eso que él dice que 8 años de progreso y 4 de camino malo. ¿Qué le parece? Porque el doctor René Fernández comienza diciendo como sucesor del doctor Joaquín Balaguer, de hecho la figura que lo utiliza, vamos a recordar del camino malo y el camino bueno, tuvo su base aquí, escuchen donde fue que comenzó todo. El camino malo está cerrado, cerrado definitivamente a la maldad de la biogogia y abierto, abierto de par en par al patriotecismo dominicano. Y bien febles, la cosa como es. ¿Qué le es? Bueno, todo eso que ya conocemos, me gustaría la opinión de ustedes dos que fueron miembros de ese partido, particularmente usted que Soto que decide irse cuando se firma el pacto, usted ya desde antes. Y bueno, un poco una lectura a la luz de lo que está pasando hoy. Si creen realmente que existe la posibilidad, hay muchos que la ven, de que el partido de la liberación dominicana finalmente se divida. Y bueno, ¿qué sabor les deja para el esfuerzo que muchísima gente hizo para construir ese partido? Bueno, en el pacto patriótico hay una ruptura del PLD ideológico que se proponía a liberar a este país y empieza el PLD que hace un pacto con el frente oligárquico dominicano. Entonces, eso ha continuado y en los discursos se ve el camino malo, el camino bueno. Habría que ver cuál es el camino malo y cuál es el camino bueno. Pero es una ruptura que hace el PLD y empieza a servirle al frente oligárquico. Por eso usted ve ahí a Balaguer del frente oligárquico, a la familia Castillo que es del frente oligárquico. Y eso es lo que ha continuado pasando en el PLD y por eso hoy la lucha del PLD no se hace en las decisiones democráticas de los organismos, sino grupos políticos dentro de este PLD que se enfrentan por la defensa de sus intereses, los intereses económicos de cada grupo. La historia, los procesos históricos que son bastante largos, no está descartado. Es decir, la semilla que dejó sembrada Juan Bosch de la liberación de este pueblo. Sus ideas, que dijo claramente, si no veo con mis ojos la libertad de mi pueblo, la veré a través de mis ideas. Y lo que hoy profesamos todavía, el rescate de Juan Bosch y de ese PLD histórico, seguiremos caminando con las ideas de Juan Bosch. Y eso en algún momento puede hacer que nosotros, Fidel y yo, no lleguemos por la edad que tenemos, pero vienen un grupo de jóvenes atrás que necesariamente tienen que continuar con esa idea de Juan Bosch. Yo lo veo así porque así son los procesos históricos. No el final de la historia, como decía Fukuyama. Sí, Fidel, cuando me iba a la pausa, dejé también esa apreciación que uno ha escuchado, la hacen quizás más privadamente, incluso entre paledeístas, de que ese partido soñado con esos ideales, a fin de cuentas, no lograba concretarse en el poder de la República Dominicana. No logró, de alguna manera, sostenerse. El profesor Juan Bosch llega, hay un golpe de Estado, y posteriormente veíamos concentraciones masivas, pero es el empuje de Balaguer que los lleva. Entonces, pasaron a ser más prácticos, a ser clientelistas, a regalar las mismas cosas, las cajas de Navidad, a tener todo ese tipo de vínculos con los votantes, que difería en mucho el vínculo que el PLD procuró tener en sus inicios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es que todo se diseñó para llegar a esto. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, durante el gobierno del Consejo de Estado, la oligarquía quería apropiarse de las empresas del Estado. Pasaron años y llegó el PLD al poder, y practicando una política neoliberal, desmanteló las empresas que le pertenecían al pueblo vía Estado. ¿Qué sucedió? Para ponerle un ejemplo claro, la Corporación de Electricidad fue desmantelada. Y hoy en día hay siete consejos, con el pretexto de que el Estado era mal administrador, se desapareció el CEA, se desapareció CORDE, y se desapareció la empresa eléctrica. Sin embargo, ¿qué sucede? Que hay siete consejos, y los siete consejos tienen un paquete de gente cobrando dinero. Entonces, son gente que están en el Estado, y después de vender a las empresas se volvieron a comprar, y los tres partidos participaron en ese hecho. Desde el Congreso aprobaron el desmantelamiento de las empresas del Estado. ¿Cuál es el camino malo? El camino malo es el que los tres partidos han llevado a este pueblo. Entonces, Voss era diferente porque Voss quería democracia con justicia social. Y eso significa que el pueblo tenga sus derechos garantizados. Hoy en día lo que tenemos es una caricatura de democracia. Como dijo Voss el 20 de mayo del 1990, dijo, esto es una caricatura de democracia, tras la cual se esconden las injusticias y los privilegios. Eso es lo que vivimos hoy. Los privilegios de funcionarios, porque cada día salen las denuncias. Entonces, todos nos conocemos. Yo no puedo acusar a nadie de que ha robado, pero su estatus de vida cambió. Y exageradamente. Usted vio a mucha gente cambiar, porque usted se conocía en todos. Claro, entonces no puedo decir fulano está robando. No puedo decirle porque yo no tengo... Pero lo que sí puede decir a fulano sí le rinde. Claro, entonces... Pero eso le criticábamos a los perredeitas, en los gobiernos de Antonio Guzmán y en los gobiernos de Jorge Blanco. Jorge Blanco dijo mano limpia, y cuando llegó, sus manos fueran más sucias que las de Antonio Guzmán. Pero cuando vemos los expedientes en esas oportunidades, eso no tiene nada que ver con el angelito. Ahora se habla de millones, 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 millones. Correcto, correcto. Impresionante. Yo quisiera recuperar, con la figura del profesor Juan Bosch, para que ustedes nos hablen un poco dónde queda ese legado, recuperar lo que pensaba también el presidente de Juan Bosch. Porque a cualquiera de estos líderes le preguntan. De hecho, hicieron un gran acto para honrar la memoria de Juan Bosch. Y lo tienen ahí también. Lo tienen en las fotografías, en los actos oficiales. Él sigue presente. Juan Bosch tenía en el pensamiento un proyecto de nación, un proyecto de país. Era un hombre que no buscaba nada para él. Era un hombre de convicciones claras de lo que se tenía que hacer en un país tercer mundista y se desarrolló como la República Dominicana. Bueno, ahí teníamos al presidente de la República, Danilo Medina, que fue alguien cercano, al profesor Juan Bosch también, refiriéndose a él. Y bueno, del profesor Juan Bosch hemos querido recuperar hoy, porque hemos estado, como estamos con estas personas que vivieron tanto y que se conocieron cuando muchos de esos peleístas, como dicen ustedes, el dinero no les rendía tanto. Hemos querido recuperar también algunas posiciones del profesor Juan Bosch, buscando entre sus audios algo que tiene que ver con la reelección. En este caso, para el partido de la liberación dominicana de aquellos años, la figura de la reelección la encarnaba, por supuesto, Joaquín Balaguer. Y en un acto público, él se refería a eso de este modo. El doctor Balaguer quiere de todas maneras seguir en el poder. Hoy, cuando tenemos encima las elecciones, el doctor Balaguer amanece ofreciendo que si es elegido de nuevo presidente de la República, va a construir viviendas para la clase media. Les va a rebajar los impuestos a los automóviles que compre esa clase. Y también les rebajará el impuesto sobre la renta. Es más, afirma que tiene 1.600 apartamentos para entregárselos inmediatamente a personas de la mencionada clase que le pidan a él directamente esos apartamentos. Palabras que parecerían algo monstruoso si hubieran sido dichas en países donde los gobernantes son serios. Y bien febles, la cosa como es. Ahí tienen ustedes. Estamos terminando. Todo esto y lo que hemos recuperado en el día de hoy, me gustaría, le dejo a cada uno un minuto, que es el tiempo que tenemos. Y obviamente, la visión que tienen del proceso de reforma, si es que se da, la pretendida reforma constitucional para posibilitar nueva vez la reelección y los aires de división que hay en este momento en el PLD. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo creo en la Constitución de 1963. Yo creo que para reformar la Constitución debiéramos irnos a una constituyente por voto directo, donde todo el pueblo dominicano participe, todos los sectores económicos, sindicatos, campesinos, mujeres, porque la Constitución debe reformarse para hacer que el país avance. Aquí tenemos que la Constitución se reforma de acuerdo al grupo de poder que está ahí para su beneficio. Y la Constitución debe ser reformada totalmente, yo creo en eso, pero para que el pueblo dominicano tenga mejor vida, se respeten más los derechos humanos, haya mejores salarios. ¿Y usted, Fidel? Viendo el video, eso corresponde al 90. ¿1990? Sí, ahí podemos ver que no había el argumento que dicen de que Vox perdió las elecciones. O sea, están con este argumento prácticamente quitándole a Balaguer la carga del fraude electoral del 90 y del 94. Y lo hacen expresamente porque ahora son balagueristas, ya no son bochistas. Yo no creo que el PLD se divida con este problema, porque es muy difícil que un partido en el poder se divida. Ahora sí seguirán profundizándose realizándose las contradicciones y puede ser, si siguen por ahí, que pierdan el poder. Si lo pierden, ese será su problema. Ahora, yo sí creo que las bases del PLD deben de observar lo que está pasando y preguntarse, preguntarse si ese es el partido en el que nosotros creímos, si ese es el partido en el que nosotros militamos. y tomar decisiones porque lo están llevando a un matadero, a un matadero de una pugna, de una rebatiña que no tiene sentido histórico, no tiene sentido ni siquiera en el presente, porque la lucha política no es por beneficio económico para grupos. La lucha política debe ser para liberar al país, instaurar la democracia y que se respeten los derechos de las personas. Les agradezco a los dos que me hayan permitido esta entrevista, Fidel Soto y Ángel Martínez. Fidel, que sale cuando se da el pacto patriótico del partido de la liberación dominicana. Ángel Martínez sale un poco antes con aquellos dirigentes que se marcharon del PLD. Les agradezco a los dos, muchísimas gracias y por supuesto a ustedes que están en sus casas o en sus teléfonos o donde sea y en el momento que se precise. Compartan este material si les agrada. Les agradezco y mañana nos encontraremos en un programa que será también memorable. Me encanta poder hacer ese programa. Mañana nuestra invitada aquí en el estudio es la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Con ella conversaremos. ¡Gracias!